El día de hoy fuimos citantes a un control político en Comisión Sexta por el programa Vías del Samán. Asistieron el ministro de Transporte, la presidenta de FINDETER y el director de Limbías. Vías del Samán es fundamental para el desarrollo económico y la competitividad de nuestra región. Impacta los departamentos del Valle del Cauca, Rizaralda, Antioquia e incluso Quindío. Para el departamento de Rizaralda es fundamental estas obras porque de allí, del recurso del peaje de Cerritos II, se va a construir la doble calzada de la Romelia al Pollo y la doble calzada de Cerritos La Virginia, entre otros tramos que se han identificado. Sin embargo, han pasado dos años desde el inicio previsto de las obras y debía terminar entre comenzar en el 2021 y terminar el 2025 y no hay avance. Por eso citamos el control político. ¿Qué nos informan y cuáles son las noticias que tenemos para compartirles? Se comprometieron en vías y FINDETER a que en máximo dos meses tendrán los recursos para hacer las tres primeras contrataciones. Estas son la doble calzada de la Romelia al Pollo, el estudio y diseño de la doble calzada Cerritos La Virginia y una obra importante para el Valle del Cauca. Seguiremos atentos a esto, pendientes y haciendo el control político debido. Esperamos que estas buenas noticias pasen de ser buenas noticias a ser una acción real.